La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, dio a conocer que a partir del 1 de enero de 2019, todos los ex-trabajadores y servidores públicos en activo del Gobierno Federal se incorporarán al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST. La dependencia a cargo de las finanzas públicas expuso que la medida para integrar al ISSST a todos los pensionados del Gobierno Federal y a los actuales colaboradores, incluye a mandos superiores, medios y operativos, así como a quienes laboran en las distintas instituciones del Gobierno de la República. Te puede interesar casi el 40% del presupuesto del IMSS se irá a pensiones. En un breve comunicado reiteró que la incorporación de la base de trabajadores al servicio del Estado y jubilados al ISSST se alinea a la estrategia de austeridad de la nueva Administración Federal y al compromiso de garantizar la protección a la salud de dicha comunidad. En cumplimiento del claro mandato popular expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra el compromiso adquirido con la sociedad mexicana asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reconoce como dispensable incorporar el principio de austeridad como eje rector de la Administración y del ejercicio del gasto público, resaltó, lo anterior, indicó, se establece como principio común a todo el Gobierno y de observancia obligatoria para todos las y los servidores públicos. Precisó que en los próximos días la SHCP da mayores detalles que sobre la iniciativa, instruyó a los interesados a consultar en la dirección electrónica http2.com.mx.com.mx.com.tlaimites, ficha, alta provisional de trabajador y SSST y SSST e 556. Los trámites para la respectiva integración política acusados de desvío, ahora manejan Secretaría del Bienestar. Música Música